Comunidad liderada por el profesor Oscar Villamizar construye en el barrio La Libertad Comuna 3 una cancha de tenis para masificar en la ciudad la disciplina del deporte blanco. Con el agradecimiento primero a la Junta de la Acción Comunal del Barrio de La Libertad por el presidente Eric que me dio este espacio para mí para llevar el tenis a todo el mundo. Ese es el lema que tenemos con Inderva, tenis para todos. Que toda la comunidad, la comunidad del 20 de enero, Santa Isabel, Campohermoso, Coviva, todos vengan aquí a disfrutar del tenis. Que no lo pueden hacer en un club, ahora lo van a poder hacer aquí en las canchas de La Libertad. La cancha igualmente servirá para la práctica de minifútbol y del rumbo. Se le está echando arenón, se va a hacer estilo sintética pero de tierra, de arena, que va a ser algo novedoso aquí para Barranca de Hermeja. Aquí nos ha tocado con las uñas, aquí en la zona industrial hay muchas empresas pero le falta mucho trabajo social, mucho sentido de pertenencia por nuestra comunidad. Sí, aquí nos hace falta una máquina, la Virgen, no nos toca esa punta de rodillo a nosotros mismos, ahí con las manos, manual, porque si no conseguimos nos toca es con las manos. Importantísimo porque le hemos dado una renovación aquí a nuestro campo de cancha y esto es algo que se ha hecho con mucho esfuerzo con la comunidad. Yo creo que ya la otra semana tenemos listo, ya Ortica, lo de arena de Peña ya queda culminado mañana y ya desde el martes ya podemos tener ya la cancha completa. Se espera que en los próximos días la cancha quede habilitada para el uso de la comunidad en general.